Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla, si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que algo muy grande suceda en vuestra vida y cambie, que vuestra persona regrese, esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Por ejemplo, debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños. Bien, Piscis, voy a dar paso a tu lectura. Tengo cuatro barajas, también el tarot, como veis. Vamos a saber todo lo que te depara en el amor y en otras áreas, amigos, porque cada vez que salen las cartas y el tarot no solamente nos habla de amor. Si hay algún aspecto más, económico, laboral, que os esté preocupando, lo vamos a saber. Tengo mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber qué pensó esa persona la última vez que te vio y también qué está sintiendo ahora, qué es lo que oculta palabra por palabra dentro de su corazón. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que está basadas en el tarot, para saber lo que te espera en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Aunque os digo siempre, Piscis, recordad, las lecturas son atemporales y quiero que las adaptéis a vuestra situación. Y ahora sí, Piscis, voy a sacaros unas iniciales. Voy a pensar... Piscis en el amor. Piscis, hay una letra que ha caído al suelo. Piscis, voy a ver si la puedo coger, porque esto sucede en directo. Y es la C, la letra que ha saltado, amigos, puede que sea importante para vosotros. La C, Piscis en el amor, Piscis, voy a sacar, Piscis, Piscis, y una que ha saltado también, aquí sola. La T, la F, la D, la I, la B, la Z y la H, amigos míos. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Gracias a todos, amigos míos, por llegar a nuestro canal. Por vuestros comentarios, likes, suscripciones, activad la campanita, porque llego también con nuevas tiradas en cuanto pueda, me estoy organizando, para que sepáis mucho más, más información. Gracias a los que me seguís del primer momento. Hay muchos amigos, amigas que estáis aquí con todo el cariño del mundo y haciendo entre todos estas lecturas maravillosas, amigos míos. Vamos a ver, porque lo primero que haré es invocar, como siempre hago, a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis deseando. Lecturas muy especiales, ritualizadas. Siempre hago lo mismo, antes de empezar he limpiado las cartas y he invocado a mis guías, ya sabéis quiénes son, lo estoy diciendo también en directo con vosotros, porque yo sé que es posible. Y ahora sí, Piscis, comienzo la lectura y voy a preguntar qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Piscis, tengo aquí esta carta, mirad cómo se ha quedado. Es que he casi pegado a mi mano, hace muchísimo calor, amigos. También puede ser eso, pero mi intuición me dice que esta carta, esta carta es la que tenía que salir para vosotros, porque algo se está ocurriendo. Primer número, arcano mayor del tarot y signo de la tirada. Estoy hablando de un número 11 y de libra para vosotros. Karma, alguien que sí siente pesar, mucho arrepentimiento por cómo se ha tratado. Tantas veces os encontrasteis, como está esta chica, por eso yo la coloqué en esta carta, desesperadas, buscando explicaciones, rasgando las paredes y también puede ser un proceso muy mental, preguntándoos por qué esta persona me hizo esto, por qué me abandonó, me rechazó, me hizo ghosting, no tuvo empatía conmigo, no sintió lo mucho que yo le quería. Aquí viene, como primera carta a la justicia, para deciros que todo se va a poner en balance, que esta persona sí regresa y mucho más que una reconciliación, lo que va a haber son explicaciones. Algo necesita contaros esta persona para poder seguir hacia adelante y tener una relación que sea formidable, feliz entre vosotros dos, porque hay mucho que tratar y que arreglar entre vosotros dos, es lo que estoy sintiendo. Habéis vivido circunstancias muy difíciles en esta relación y ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores. No es una carta de venganza, amigos, ni de que tenemos que llegar hasta la justicia para que esta persona sufra. No es así, sino que todos en algún momento, como tu persona, tienen que recapacitar, reconducir su vida. Si no es capaz de perdonarse a sí mismo ni perdonarte a ti, no podrá continuar y tener una vida feliz, ni con otra pareja, ni contigo, ni tampoco avanzar en los negocios. No es así, absolutamente nada puede ocurrir si no pasamos, ponemos nuestro corazón en esta balanza. Justicia es ciega porque debe ser así. Para todos, igual, honesta, transparente y con verdad. Eso es lo que tu persona viene a ofrecerte. Piscis. Y tengo este primer signo de la tirada con Libra, el gran ejecutor de la verdad, de la transparencia y del balance. Bien, Piscis, veamos qué más. Piscis. ¿Qué le depara en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Piscis? Aquí ha habido mucho sufrimiento, lágrimas, desesperación. Con esta primera carta. Que le depara a Piscis en el amor. En esta primera, tengo aquí una carta bellísima. Dos primeras cartas con dos mujeres. Y aquí hay un guía espiritual. Es una chica, es un ángel en definitiva. Está fuera de su zona de confort, tocando un piano en llamas. Es una carta que yo hice porque está vinculada a las almas y llamas gemelas. ¿Qué propósitos tenéis en el mundo? Estar solo con esta persona no es así. Tenéis que cumplir algo más. Ayudar a otros es nuestro propósito más fundamental. No podemos vivir alejados de otros y sin importarnos lo que les sucede. Como tú también estás buscando amor, empatía y compasión, Piscis. Desarrollad aquello que más deséis. Puede ser vuestro trabajo o una pasión que estén escondidas. Lo haréis. Y que sepáis que con esta carta hay guías espirituales que os están ayudando. No tengáis miedo de estar en una carretera, en un bosque, tocando un piano. Porque no os vais a quemar. Preciosa tirada. Comenzamos con dos cartas y mucha energía femenina. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de agosto y próximos tres meses para Piscis. Piscis, veamos. ¡Fuego! Pasión. Aquí una mujer que está... No quemándose, amigos, porque entonces no podría tocar. Pero hay brasas. Tengo unas de bastos. Hablándome de nuevos comienzos con un número uno. Tengo aquí a Aries, Leo y Sagitario. Puede que lo tengáis en vuestra carta o sea vuestra persona. Desea regresar contigo. Ya hay una pasión que está muy escondida. Alguien que fantasea mucho contigo, Piscis. En privado, en su intimidad. El basto representa el falo masculino. Mucha energía masculina al lado de dos mujeres. Tu persona sí que tiene esta fuerte voluntad también de cambiar, de acercarse a ti. Comenzar de nuevo. Y va a ser a través de una expresión muy sensual. Y también con estas dos cartas juntas, os puedo decir, Piscis, que hagáis algo en vuestra vida que sea apasional. Puede ser salir, descubrir el mundo, secretos, viajar, poner vuestros talentos. Porque siento que aquí sí que hay mucha creatividad y trabajo artístico. Puede que os guste decorar, hacer algún trabajo, puede ser manual. Piscis, eres muy místico y también muy creador. Con poderes psíquicos. Esta carta de las de bastos también me está hablando de que confiéis en la gran intuición, poder de Dios que nos dio. No lo rechacéis. No alericéis tanto vuestros pensamientos. Porque todo va a estar llegando con unos giros inesperados. Dones y elas de bastos. Muchísima pasión, intimidad, alguien que quiere consumirse contigo como si fuera su alma. Llama gemela. Todos los signos de fuego en esta carta. Voy a seguir, amigos míos. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Piscis. Pues tú te estás quemando, deseas mucho estar ya físicamente con esta persona y elas de bastos. También hay posibilidades de embarazos esperados, amigos. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto. Aquí está tu rey de copas. Alguien que en secreto ha estado pensando durante mucho tiempo con la carta de la justicia venir hacia ti, decirte cuánto te amo y me estoy ocultando. No estoy expresando y me estoy quemando. Además, no solamente en la parte más lúdica, lujuriosa, libidinosa. También secretos de amor. Una persona que no te está diciendo nada, Piscis. Está muy callada. Como hace el rey de copas. Tengo aquí a Escorpio. Un signo que ya sabéis que también es muy enigmático como vosotros. Pero sin embargo hay mucha compasión, amor para ti. Una persona que puede estar o se casó, que puede tener ya niños, familia. Que le gusta cuidar de todos los que tiene a su alrededor, amigos, compañeros de trabajo. Que también dedica mucho al mundo material. Y que no le gusta sentirse vulnerable como este rey de copas. Una persona que sí atiende su físico. Que le gusta cuidarse y que cuando piensa en ti, en tu nombre, me encantaría hacer. Y deciros también, cuando piensa en tu nombre, Piscis. Está diciéndote, quiero cuidarte, abrazarte, que estés conmigo. Eres parte de mi familia. Tengo aquí un estetoscopio porque quiero escuchar tu corazón. ¿Alguna vez lo hizo Piscis? Porque es lo que desearía esta persona, aunque esté en secreto. Este rey de copas está más cerca de lo que pensáis. En Tiferet, la sefira que me habla del sol. Con muchos avances. Porque ahí convergen todos los caminos del árbol de la vida, la cábala. Esta persona que viene a ofrecerte también algo material. Puede ser un bonito regalo. Piscis, rey de escorpio. Rey de copas. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y voy a poner aquí, antes de que se me olvide, amigos míos, escorpio. Una persona que quisiera sentirse más joven. Regresar al pasado. Recuperar el tiempo perdido. Tengo aquí también la justicia. Amigos míos, no podemos. No podemos hacer eso. No podemos regresar y quedarnos en una estación, etapa de nuestra vida pasada. Pero si podéis volver con ese haz de bastos, con la reconciliación, perdonándoos mutuamente. Eso sí que podéis hacerlo y construir algo mucho mejor. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y tengo esta carta, encuentro maravillosa. Esto es lo que está pensando tu persona la primera vez que te vio. Cuando escucha tu nombre también. Fuiste mi primer amor. Y no me refiero a que este, alma, llama gemela vuestra, no haya estado con más personas. Siento que sí, que es alguien que ha podido tener relaciones estables. Y sin embargo fuisteis vosotras. Y vosotros su primer amor. Para ti también Piscis. Lo sabes. Por mucho que te hayas casado, divorciado, hayas vivido con otros. Es él, es él. Por eso estás dándotele tantas vueltas. Amigos, tengo esta otra carta. Conflitos, puede haber división, familiares que nos quieran ver juntos. Hay separación con ese diez de pentáculos. Y sacaré una carta más, Piscis, una persona que te rechazó también en el pasado. Ahora quiere tenerte consigo mismo las bendiciones. Mirad qué cartas tengo en la base de la baraja. Preciosas. Paje de pentáculos. Estoy hablando de Tauro, Virgo y Capricornio. Amor mío, estoy aquí. Mantengo este pequeño pentáculo para ti porque quiero dar pasos pequeños, os lo digo. Tengo aquí un as. No me está hablando de un diez de copas. Quiero empezar desde el principio, tu persona. Te echo de menos. Me encantaría verte reír otra vez, hacerte feliz cuando estábamos juntos. Si es que estabais en un lugar común o habéis estado compartiendo algo juntos. Es que me encanta. Me encanta cómo sonríes y cómo me miras. En la carta de encuentro ya te lo está diciendo. Paje de pentáculos. Las bendiciones, este carro, los obstáculos. Con el siete de bastos tengo aquí. A Leo se superan. Las bendiciones y amor en espejo, amigos míos. Todo está llegando. Tened paciencia porque hay alguien que se acerca. Puede ser por mar o que sea un viaje metafórico. Tres de bastos. Aries. Confiad en vuestra intuición y también en el mar. Si os gusta, apegaos a él. ¿Qué está haciendo el mar? No sienten tranquilidad. Es parte de la naturaleza. Haced lo mismo porque todo está sembrado. Y ya fuertemente alguien que te está viendo desde mucho antes, desde la distancia, a pesar de no haber comunicación, de haberte dejado. Eso es lo que están diciendo las cartas. Amor en espejo. Dos de copas. Está hablándome de cáncer. Yo soy tú, sincronicidad de señales. ¿Qué estáis viendo? ¿Qué sueños tenéis con esta persona? ¿Cuáles son los números que os están guiando para que despertéis espiritualmente y sepáis las señales que os conducirán a estar con vuestro amor? Tu llama, gemela, es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. Lo hicisteis y aún así esta persona en un momento te rechazó. Tengo aquí este cuatro de copas y diez de pentáculos hablándome de distanciamiento. Hay silencio y a pesar de ello es una persona que se siente como una pareja contigo que quisiera estar unida. Matrimonialmente casarse. O lo habéis estado o lo desea tu persona. Un número uno, un número dos. Tengo también el tres, amigos míos, marcando estas señales también. A pesar de haber conflictos y distancia. Te quiero para mí. Cada vez que yo me miro al espejo te encuentro a ti. Tus ojos y tu sonrisa. Eres tú, tú soy yo, amigos míos. Tengo cáncer aquí, muy hermoso. Aries también. Tranquilidad y paciencia. Encuentro esa primera vez que os visteis. El déjà vu que habéis sentido. Es para mí, os mirasteis. Por eso es mi primera carta de la baraja que yo hice. Porque no puede existir en esta tierra un alma o llama gemela que no se haya encontrado esta primera vez. Pero mucho antes ya vivisteis en vidas pasadas. Supisteis. Os marcó mucho esta persona. Puede ser a lo largo de muchos años, porque habló para muchas personas. O para un corto periodo de tiempo que fue muy brutal para vosotros. También hubo dolor. Hubo dolor. Desgarro en el corazón. A pesar de ello dijisteis, ¿qué me está ocurriendo? Puede ser para mí. Confía en el espíritu que os está guiando y tened fe en ello. Amigos, encuentro. Te veo en mis ojos. También lo tengo aquí en el espejo. Os está mirando esta persona. Cuatro de copas, diez de pentáculos. Tengo aquí a cáncer y a virgo. Rechazo. Un rey de copas y este cuatro de copas. En algún momento tu persona dijo, no puede ser esta relación. Tengo oposición. Pudo ser otra relación que tuviese, otra pareja o familiares, padres, madres. Pueden ser hermanos, primos, alguien cercano. Que dijisteis, esta relación no puede ser para vosotros. Personas que fueran egoístas, tóxicas, que se interpusieron. Boicotearon la relación. También tu persona ha sentido este trance. Tuvo que rechazarte y le dolió después. Pues, porque sabe en su interior, con estas cartas que yo tengo aquí, que tiene que pedirte perdón. Que tiene que corregir errores. Piscis. Y sin embargo, tengo estos conflictos. Personas alrededor. Copas, otras personas también. Y con esta me está diciendo que, amigos míos, no podemos luchar todo el tiempo contra otros. Porque no vamos a gustarle. Puede ser a otros padres, a otros familiares, amigos míos. Eso va a ser casi imposible. Yo os diría que sigáis hacia adelante. Que pongáis vuestra energía en la relación que deseáis, en vuestra alma, llama gemela. Y que no os dejéis llevar por otras personas, influencias. Diez de pentáculos. Voy a poner aquí a Virgo. Y tengo también cuatro de copas. Está hablándome de cáncer. Una persona que podría trabajar mucho. Me habla también el Diez de pentáculos de dinero. Abundancia económica también para vosotros. Y sin embargo, se siente vacío. Esa es la situación. Una persona, este rey, que se siente solo en el océano. A pesar de ayudar mucho a otros, a él no le ayudan tanto. Eso es lo que está ocurriendo, amigos míos. Y ahora sí, vamos a saber qué hay dentro de su corazón, amigos míos. Veamos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? Dentro de su corazón, qué palabras tiene escondidas y que no se atreve. Piscis. Pasado. Os he dicho que yo lo sentía y tengo... Ahora le daré la vuelta, amigos, para que vosotros lo veáis. Que esto no es coincidencia. Veamos qué más. Mercurio. El caballero de copas. Piscis. Qué maravilla. Base de la baraja. Competición también. Ego. Cinco de bastos. Tengo a Leo aquí. Tiene mucho orgullo también. Más que orgullo, son dos energías muy diferentes. La de cinco de bastos y rey de copas. Es alguien que no le gusta mostrar sus sentimientos a otros. No a ti en privado. Lo hizo contigo, pero íntimamente. Tiene que competir porque tú has mejorado mucho, Piscis. Y esta persona sabe que hay otros pretendientes. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Y tengo estos bastos aquí levantados. Quiero llevar razón, además. Tiene que meditarlo mucho esta persona. Bajarse del pedestal porque no somos unos superiores y otros inferiores. Somos iguales. Me lo está diciendo el dos de copas. Una carta magnífica que para que vosotros entendáis cómo debe de ser el amor. La altura es la misma. Y tener vosotros vuestra dignidad. Amaros a vosotros mismos primero. Y no se trata de que alguien os robe el corazón y lo estruje, amigos. Y os haga daño. No. De compartir igualdad. Respeto, compasión, amor. De igual a igual. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti. Y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Palpitación y la carta de este rey, amigos, que está aquí. Que quiere escuchar vuestro corazón. Alguna vez lo hizo. Habéis hablado por teléfono, en un chat. Otro será físicamente. Eso es lo que desea. Siente en su corazón como si algo se abalanzase. Tus latidos estuviesen en él. O hubiese sincronicidades a la vez. Eso es lo que siente tu persona. Que quieres comunicarte. Él también lo desea. Os decía, y os voy a enseñar un momento. Las cartas, porque veis, están basadas en el tarot. Hay muchísimas. Todo tipo de mensajes. Y quiero que veáis lo que tenéis para vosotros. Os he dicho, una persona que quiere volver al pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo. Responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Estoy hablando del rey de copas. Y del cuatro de... También de... Voy a poner aquí Leo. Del cuatro de copas. Cáncer. Alguien que te dijo, adiós. Quiero irme. No estoy preparado. O ya hay otras personas que me están impidiendo que nosotros estemos juntos. Te rechazó fuertemente. Pudo hacerte bloqueos también. Siento más que esta persona no fue capaz de hablar. De expresar lo que había en su interior. De quitarse sus miedos. También parte del ego. Pero sobre todo son vulnerabilidades. Muchos... Puede tener miedos. Miedos escondidos. Y algún trauma también anterior. No se puede volver al pasado, amigos. Construyamos futuro. Mercurio. Caballero de copas. Aquí tenemos a Piscis. Pronto recibirás un mensaje mío. Te amo. Es así. Es lo que hace el caballero de copas. Viene de espacio para entregarte su copa de amor. Y también tiene poderes psíquicos. Los está utilizando para comunicarse contigo. A pesar de que no haya whatsapps, llamadas... Te lo dice a través de los sueños y mensajes telepáticos. Estoy aquí hablando con mi copa. Un pececito o más que hay dentro. Es el subconsciente. El agua que representáis vosotros también. Quiero decirte que te amo. Que quiero que seas mía. Porque eres la mujer o el hombre más hermoso que haya conocido. Caballero de copas. Y ahora sí voy a sacar el tarot para saber qué más os espera o a modo de consejo. ¿Qué le deparan el amor a Piscis en esta semana? Estoy hablando de agosto y próximos tres meses. Y primera carta. Magnífica, amigos míos. Sorprende. Amigos. Las cartas... Sí. Son como el loco. Me encanta. Tengo aquí el carro en la base de la baraja. Una persona... Todo lo que dicen. Escuchad bien. Ocho de espadas. Hubo bloqueos. No pudisteis expresar amor. Os sentisteis como esta chica completamente atadas. Dominada por vuestros pensamientos. Que no podíais salir de este escape de vuestra prisión. Es algo mental. Podéis hacerlo y recuperaros. Géminis. Seis de pentácolos. Os sentisteis tiradas en el suelo. Pidiendo. Rogando por esta persona. Una y otra vez. Dame más amor. Yo te quiero mucho. ¿Por qué no me das lo suficiente? Si estoy aquí para ti. Eres mi alma. Llama gemela. O el amor de mi vida. Y yo estoy aquí. Pendiente. Y sin embargo. ¿Por qué me das tan poco? Tu persona lo hizo así. A propósito. No dio todo lo que podía dar contigo. Y lo sabe. Hay arrepentimiento. Seis de pentácolos. No cojáis migajas, amigos míos. El amor no es una cosa pequeñita. Es inmensurable. Como el universo que está aquí. En estas ventanas también. Apareciendo la luna y otros planetas. No. Tenéis que levantaros. Y pedid lo que es vuestro. Seis de pentácolos. Hazte pentácolos. Quiero venir a darte el mundo. Te estoy mirando como en un espejo. Como en el dos de copas. Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero ofrecerte todo lo material. Estoy aquí contigo. Y siento haber sido injusto. Cinco de bastos. Mucha competición, ego. Y otros pretendientes que tenéis. Vistis. Vosotros lo sabréis bien. Precioso. Porque aquí se mira en un espejo también. Está aquí tu persona. ¿Veis? Este ojo. Te miro. Y quiero entregarte mi corazón, mi cuerpo y mi alma. Porque dentro del pentáculo está el alma, amigos míos. Y los cuatro elementos de la tierra. No solamente la moneda del exterior. No lo olvidéis. Tauro, Virgo y Capricornio. Mucha competición. Personas que quieren estar también. Vais a tener alguna declaración más de amor. El loco y el carro juntos. Estoy preparado. El loco. Número cero. Hablándome de acuario. Nuevos comientos. Muy diferentes. Nada que ver con el pasado. Arrolladlo. El pasado. Ahora hay que sembrar un nuevo futuro. Estoy aquí. En el mar. Hay un barquito. Estoy muy relajado. No me importa lo que tenga que hacer para estar contigo. Voy a arrasar. Si tengo que acabar con relaciones con otras personas. Tengo el carro aquí. Me está hablando de cáncer también. De mucho movimiento. De mensajes. De llegar pronto a ti. Caballero de copas. Mirad lo que tengo. El loco. Si tengo que saltar. Ser imprudente. Ahora es momento de hacerlo. Porque no quiero que se me vaya la vida. Y no decirte lo mucho que te quiero. Lo importante que ha sido para mí. El loco y el carro juntos. Amigos. Dejaos guiar por acuario y cáncer. Y aquí voy a poner acuario. Y cáncer ya lo he puesto. Amigos. En esta baraja, solo en el loco, salen todos estos corazones. Como si fueran los dos. Corazoncitos. Estás aquí conmigo. Siento también mucho amor romántico. Tu persona también se está cuidando mucho. Es lo que siento. Son sensaciones que me vienen con la intuición. Se siente. Se siente tan juvenil como este chico. Como si viniera con patines o fuera un skater. Eso es lo que yo percibo. Y ahora voy a sacar esta baraja para saber algo más sobre vosotros. Veamos. Piscis. Voy a tener aquí las cartas. Ahora he sentido, amigos míos, que esta persona os quería decir. Cuando he visto otra vez la figura del loco, te amo, te quiero. Como si no hubiera escrito aquí el loco. Los míos, mi intuición. Bien, amigos míos. Veamos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses? Y voy a sacar una carta para vosotros. Amigos, la energía. Mucha energía. Piscis. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Y ahora sí, sacaré una carta. Ven aquí. Veamos. Piscis. Piscis. Voy a poner vuestra energía. Piscis. Piscis. Esta carta de aquí. ¡Triunfo! Amigos. Maravilloso. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas cartas. Te estoy mirando. Amor mío, si estoy aquí con los ojos muy despierto en la base de la baraja, todo se aclara. Estoy más cerca de ti de lo que piensas. Como la carta de karma. Llevo conmigo, como tu persona está haciendo, errores que me están cargando. Ese karma sí podemos tenerlo acumulado en toda nuestra vida si no rectificamos lo que hemos hecho. Esto es para todos, amigos. Protección divina. Tenéis guías espirituales, ya os lo decía, que están con vosotros. Le habéis pedido algo muy concreto. Pues aquí están. Os escuchan y sí existen. Puede ser un ángel, un arcángel, alguien muy particular. Puerta. La situación parece que está bloqueada y, sin embargo, hay frutos y abundancias como las uvas, amigos míos. Vamos a abrir estos candados. Y aquí está la puerta a la felicidad. Muchas flores, corazoncitos y abundancia. Aquí, primavera, verano. Ahora estamos en verano, amigos míos, pero hay florecimiento. Y la carta que yo he cogido para vosotros, tengo aquí, un resurgir, como si fuera un triunfo. Ganaseis una copa. Y mucho sol. Sol, a pesar de que esto es una medalla, yo aquí veo un sol. Lo estáis viendo vosotros también. Y brillando, brillando con un color amarillo con mucha abundancia. Mundo material y también en el amoroso. Aquí está la victoria. Hay un pasado que ya no retorna, pero va a haber un comienzo muy diferente. Balanceado con lo que estabais buscando con justicia. Cada vez que yo lo pido, esa justicia no es venganza, sino poner las cosas y las situaciones en orden. Sed capaces de tener humildad y pedir perdón. De eso hablo. Pues bien, Piscis, quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, situación, en qué os sentís identificados. Y gracias a todos por estar aquí. Os quiero mucho. Os mando mis bendiciones, besos, abrazos. Que paséis un feliz mes de agosto. Yo voy a seguir grabando todas las semanas porque estoy encantada de hacerlo. De daros paz y de escucharos también en los comentarios. Gracias, Piscis. No sois el último. Estáis en la casa 12. Tenéis poderes psíquicos. Sois mágicos. Dad gracias por lo que tenéis y sed felices. Nos vemos en la siguiente lectura, Piscis. ¡Feliz agosto! ¡Feliz agosto! ¡Feliz agosto! ¡Feliz agosto!